En las familias, en los jóvenes, en las mujeres, en adultos mayores, en personas con discapacidad y grupos más vulnerables, a través de política social y programas de apoyo directo, sin intermediarios, sin condición política, en Puebla supera los 27 mil millones de pesos de forma anual, por encima de lo que nos hacen la reforma y asignamos por medio de...